hola de nuevo hoy traemos este funko de silencio de los inocentes de la película es de una de las escenas importantes donde sale Hannibal aquí le vemos vamos a hacer un unboxing para ver cómo está hasta se ve con sus manchas de sangre es una de las escenas que tienen que ver de la película me gustó mucho miren qué bien diseñada está con su traje blanco cuando fue encerrado por la policía con sus manchas de sangre su macana muy bueno este detallado vale la pena